Saludos mis burgueses en ecadencia, ¿cómo están? Esperemos que estén pasando un muy agradable día, y si no es así, prepárense porque Shailu y yo les traemos el día de hoy toda una joya audiovisual llena de romance, drama y zombies. Así que ya se la saben, siéntense, relájense, realisten sus mosquetes y afilen sus sagas porque ya vamos a empezar. Nuestra historia comienza con el señor Darcy haciendo una entrada re fachera en una reunión de gente rica, haciendo cosas de gente rica, o sea nada. Al señor Darcy se le había informado que vea un zombie entre aquellos riquillos, y ¿cómo puede comprobarlo si todos parecen normales? Fácil, con mosquitas carroñeras que por alguna razón no mueren por falta de A.N. Pero bueno, descubre al zombie, lo mata delante de todos y se va épicamente hacia el horizonte todo encuerado. ¿Espera qué? ¿Cómo que encuerado? Sí, su gabardina es de cuero. ¿Qué? Por cierto, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque su gabardina me estuvo castrando toda la película. Les juro que se escuchaba más el crujido de esa cosa que las voces de los personajes. Después de una hermosa puesta en escena con marionetas de papel, se nos cuenta cómo empezó este asunto. Resulta que los ingleses trajeron un virus normal de los países que colonizaron, lo de todos los días. Pero oh no, resulta que el virus, aparte de mortal, revive a los muertos. Entonces empieza el desmadre. Y terminan con la mayor parte de la población quedando solo unos pocos burgueses refugiados en Londres y aplicándose literalmente la de Shingeki no Kyojin al construir una muralla gigante alrededor de la ciudad rodeada por un asaje enorme, dejando un único puente de los varios que había alrededor de la ciudad para poder entrar y salir de eso. Además, la gente rica popularizó estudiar artes marciales en Asia, más específicamente China o Japón. Y es así como, después de esta mágica introducción, se nos presenta al resto de personajes importantes para dar inicio a esta historia. Teniendo a las hermanas Bennet, todas unas señoritas, haciendo cosas de señorita, limpiando armas. La familia es invitada a un baile donde surge el amor entre Darcy y Lizzie, nuestros protagonistas, y Jane y Charles, hermana de Lizzie y mejor amigo de Darcy. Aunque estos últimos muestran atracción inmediata, nuestros protagonistas son otra historia, ya que parece que se desagradan. El señor Darcy queda fascinado con las habilidades de las doncellas Bennet, luego de enfrentarse a nuestra primera ola de son. Ahora, aquí tengo que reconocerle el romance de la película. A mí normalmente no me gusta ese tipo de tópico sobre el amor a primera vista, pero aquí siento que sí le salió bien. Jane y Charles se miran con un amor y pasión que parece tan genuina, así que los perdono. Después de la fiesta, Charles invita a Jane a comer a su casa, y aquí, Darcy y yo nos quedamos con el WTF. ¿Por qué dejarían ir sola a la niña, solo con un caballo? Y más cuando están viendo que está a punto de llover. Literalmente, antes de que se vaya, le dicen que los zombies son más activos en la lluvia. Entonces no tiene sentido que la dejen ir sola. Técnicamente, la señora Bennet nos dice que la está mandando en caballo con la lluvia inminente, precisamente para que se enferme Jane. Y pues, ver si su futuro esposo es bondadoso y la deja quedarse ahí enferma para que convivan un poquito más. Cosas comunes en la época, que en primera, pues, no sé, la medicina no estaba muy avanzada. Y aquí se adhiere el factor zombies, que sí estará muy entrenada y lo que sea, pero como le pesque una gripe. Los medicamentos van a estar todavía más escasos, yo se lo digo. Pasa lo único que tenía que pasar. Es atacada por un zombie. La niña se sorprende por ver un perturbador zombie bebé. Le reza Diosito. Jane se defiende, pero... Su mosquete explota en su mano. Entre la herida y la mojada, queda convalesciente en casa de Charles. Así que ahora le toca a Lizzie ir a recogerla. Lizzie llega a la residencia del señor Charles justo a tiempo, ya que Darcy quería meterle un perro a la hermana por pensar que la habían mordido. Así que se sacan las mosquitas del inicio para ver si se le paraban encima. Elizabeth las va matando una a una porque en el fondo también teme que su hermana esté infectada. Luego de que el doctor la revise y confirme que no ha sido mordida, Lizzie pasa una noche con las hermanas Darcy y compañía para dejarnos en claro que... No es como las demás chicas. A la mañana siguiente, la madre de las niñas llega con el resto de hermanas para recogerlas e insinuarle a Charles que debería preparar otro baile para que se conozca mejor con Jane. Cuando las hermanas Bennet vuelven a su residencia, su padre les avisa que alguien estuvo de visita y estas como son unas chismosas, se asoman por la cerradura y oh sorpresa, se encuentran a nuestro descargo con médico básicamente, que sería su primo, que está úrgido por casarse y quedarse con los terrenos del padre. Este quería a Jane señalándola como la más hermosa, pero al estar comprometida con Charles, la señora le ofreció a Lizzie, que en sus palabras es casi tan linda como Jane. Ahora, la otra doña que inició la horda en la fiesta, e incluso el primer zombie desenmascarado el señor Darcy, son especiales, se ven más conscientes que la mayoría de zombies. Estos zombies pueden hablar, seguir con sus rutinas cotidianas y lo más importante, no parecen interesados en comer cerebros. La familia va a visitar a una de sus días y en el camino se topan con nuestro siguiente personaje importante que nos faltaba, o sea el señor Wickham, oficial del ejército y rival amoroso del señor Darcy. Los dos hombres son una piedra. Ahora, en este baile tan precioso, pasan tres cosas que me parecen importantes recalcar. Primero, el primo hace el ridículo, como siempre, dejando en claro que solo le importa presumir un estatus que no tiene y que es un lambiscón de primera clase. Segundo, el señor Darcy escucha a la señora Bennet ya toda ebria decir que solo le interesa casar a sus hijas con un hombre bien rico, como es el amigo de Darcy. Finalmente, y lo más importante, es que tenemos otra horda de zombies que atacan con una emboscada desde el sótano y que casi hacen que Darcy acabe con la vida de su mejor amigo por pensar que estaba, pues ya, mordido, convertido. Y la verdad que estoy de acuerdo con Liz, que pésimo amigo. Después de la fiesta, Charles envía una carta a Jane diciéndole que dejaba su compromiso con ella para irse al frente de batalla en el único puente que los separaba del resto del mundo. Además, el primo de las doncellas se le propone a Elizabeth, que obviamente lo rechaza con la mayor suavidad que puede, generando que su madre se enfade y no quiera volver a hablarle hasta que se case con él. Como Liz y su padre tienen una relación bien hermosa, pues él intenta convencerla y le explica, de hecho, que pues, o sea, él también le gustaría verla casada con alguien a quien ame, pero ya ocupa que, pues, si el primo está ahí que alguna se case con él, porque por leyes de aquellos tiempos solo los varones tenían derecho a heredar. Entonces, como al señor Bennet le salieron puras morras, pues, como que sí les convenía más quedarse con el primo, especialmente porque era alguien de la familia, entonces podrían convencerlo muy fácilmente de no sacarla siempre y cuando alguna de ellas esté casada. Pero Liz está aferrada de que no, es que el amor verdadero. Entonces, pues ya, Liz se va corriendo hacia el bosque. Ya en el bosque, Liz se encuentra con cuatro caballeros misteriosos en el cementerio que portan sombreros de copa. A la velocidad de un parpadeo, estos hombres desaparecen gracias a la intervención del señor Wickham, quien destrói a Elizabeth una fracción de segundos para, pues, saludarla básicamente y decirle que está haciendo ahí que es peligroso. En esto, Wickham aprovecha para invitarla a un lugar especial que no le ha mostrado a nadie porque ella es única y la ama ya ha. Liz, como está enojada y no razona bien, pues, acepta porque confía en el señor Wickham. En esta iglesia, Liz se da cuenta que hay algo extraño. Se da cuenta que en esa iglesia existen puros zombies, pero el señor Wickham la detiene antes de que pueda hacer una masacre o que los zombies se le vayan a ella. Y le explica que no, mira, es que la zombificación no se lleva a cabo completamente hasta que no consumen sus cerebros humanos. Se mantienen cuerdos comiendo cerebros de cerdo que sería como, pues, un sustituto, ¿no? Y el señor Wickham le dice que su plan es llevar esta información a la corona para sellar un tratado con los zombies o intentarlo. Al día siguiente, su hermana se va a casar al final con ese primo que ya no quiso. Entonces, como él es protegido de Lady Catherine, pues, tiene que ir a conocerla. Pero a su hermana le da miedo y, aparte, como se va a quedar a dormir ahí con su esposo, pues, ocupa Chaperona para asegurarse de que no pasen cosas. Además, le da miedo a esta señora. O sea, vean ese mujerón que se echó a toda Inglaterra ya infectada, obviamente, y a sola y solo perdió un ojo. La cosa se pone todavía más incómoda cuando Liz ve al señor Darcy ahí porque él es sobrino de esta señora muy importante. Y la que llega a Wickham y ahí en el T le comenta su plan a Lady Catherine de para que se lo comunique a la corona y le financien el plan este. Darcy, obviamente, como ya le conoce sus mañas, le dice de Ah, tú solo estás aquí por el dinero. Y el otro así no es el bueno de No, es que piensa. Piensa en la causa. Los zombies son inmortales. Ni Lady Catherine ni el señor Darcy se ven entonces pues ya se va muy enojado y en la oscuridad de la noche en medio del jardín el señor Wickham quiere llevarse a Liz le dice Ven, escapa conmigo. Y Liz dice Espérate, ¿qué? Y el otro de Sí, pensé que me amabas. Y ya de Estás bueno, pero no es para tanto. Entonces pues ya el señor Wickham se va ofendido le dice que pues ya está cerca el día del juicio final y Liz se va a dormir muy preocupada. Ya a la mañana siguiente el señor Darcy busca a Elizabeth para decirle algo importante y aquí pasa algo bien extraño. El señor Darcy le confiesa sus sentimientos Liz obviamente lo rechaza porque Wickham la noche anterior le había explicado que no es que Darcy es malo él me quitó la herencia que me dejó su padre porque es un envidioso que destrozó mis sueños y no sé qué. Y además él fue el responsable de que tu hermana se quedara solterona porque él convenció a su amigo de que se fuera que su hermana no era tan buena. Entonces pues Liz obviamente está enojada y se lo hace saber le dice Oye, es que tú hiciste esto con mi hermana más querida y más preciada y el Darcy como está tonto pues le dice si la verdad estaba predigiendo los intereses de mi amigo a quien considero muy bueno para lo que es su hermana. No ayudas, no ayudas. Empiezan a pelear el señor Darcy nada más está como que evitándola pero cuando ve que Liz agarra un picayelo ya es como que quédate ya te he visto con armas posocortantes aleja esa cosa de mí. Entonces pues ya intenta quitárselo y no sé en qué momento de estar tratando de asesinarse pasa una escena un poco más explícita no sé cómo describir esto. Shai. Realmente no vimos venir eso no sabíamos si se estaban matando o si estaban hornis. Ah sí un poco de ambas la verdad de repente se lanzan patadas y de repente se desabotonan los atuendos claramente a propósito con sus armas pero bueno así es el amor supongo. El caso es que Darcy pues ya entiende que Liz no va a cambiar de opinión y se marcha la deja ahí solita de bueno está bien si no me quieres de todas formas me tenía que ir también en el frente de batalla porque soy hombre pues obligación. Ya por la tarde el señor Darcy le hace llegar una carta a Elizabeth explicándole pues lo que realmente pasó del porqué de los acontecimientos porque negarlo empeoraría el asunto entonces pues ya le dice mira yo escuché a tu madre decir esto y por eso separé a mi amigo de tu hermana y también le aclaró las cosas sobre el señor Wickham que en realidad sí le había dado la herencia de su padre pero él la derrochó así a lo primerito que pudo y empezó a pedirle más dinero y no conforme con eso intentó engatosar a una de las hermanas de Darcy para pues quedarse con su parte de la herencia también Es aquí que Liz se da cuenta de que este hombre encuerado no es tan malo como parecía y medio que lo perdona para este momento ya había vuelto a su casa y se encontraba entrenando en el sótano cuando recibió una visita sumamente inesperada Lady Catherine en persona conó a sus guaruras para dejarle en claro que se alejara de su sobrino pues ya lo había prometido con su propia hija porque todos son norteños en esta historia al parecer viendo que se queriera los golpes Liz le pide que considere las cosas y Lady Catherine muestra misericordia al dejarla libre de sus garras poniendo en su lugar a su guardaespaldas ambos combaten en este sótano inestable y Liz si solo logra vencerlo cuando este accidentalmente rompe una columna generando que se le caiga parte del techo encima y ganándose el favor de Lady Catherine a quien no le importa la salud de su guardaespaldas en eso baja Jane y su padre discutiendo ya que Jane quería ir sola a rescatar a la menor de las hermanas quien había sido raptada por Wickham el hombre insistía en que quería ir él pero Liz les hace ver que ninguno sabe dónde fueron Elizabeth supone que está en la iglesia que el rojito lo mostró antes y como tienen que pasar por el cuente que custodian sus futuros hombres ella y Jane se van a rescatar a su hermana mientras Lady Catherine le ofrece asilo al resto de la familia en su mansión fortificada aquí entramos en la parte final de la película que está llena de acción los soldados planean explotar el único puente que les queda para evitar y que los no muertos sigan pasando por lo que las chicas solo tienen hasta antes del amanecer del día siguiente para ir y volver y por fin sucede el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica unida entre Charles y Jane y Darcy y Lizzie ambas salvando sus respectivos amores de los zombies que combatían Darcy al enterarse del plan de las chicas se escapa hacia la iglesia para evitar que ellas se pongan en peligro y con forma de redimirse por sus errores con Jane el señor Darcy busca y busca hasta que encuentre a la hermana perdida en el sótano de la iglesia encadenada aquí se ve el plot más inesperado para mí y los distraídos que no notamos las señales sutiles se nos revela que el malo malísimo era en efecto el rojito que encierra a ambos y amenaza a Darcy con disparar si no le entrega un reloj muy valioso del padre de este Darcy ya había trazado un plan y debo decir que pensó en todo el plan inicia con Wickham disparando el ruido de la bala en las rejas de la jaula alerta a los zombies de arriba ahora completamente infectados por los cerebros humanos que el señor Darcy había dejado en lugar de los de cerdo cerebros que tomó de sus compañeros caídos en batalla gracias a esto los zombies bajan y atacan al rojito ocasionando que el caballo de Darcy que estaba atado afuera se asusta y quiere escapar jalando las rendijas de metal que cubrían un pequeño escape quedaba justo en la jaula donde estaban Darcy y la hermana escapando exitosamente alejándose de la iglesia épicamente pero ahora había otro problema teniendo una horda de zombies detrás de ellos así que el señor Darcy le dio su caballo a la niña para que fuera mientras él intentaba retener a los muertos si él solo contra todos ellos o sea porque eso es lo que un hombre hace cuando Liz nota que el tiempo se acaba y Darcy no aparece decide ir a buscarlo es aquí donde se da una enorme revelación que aunque ya me voy a venir me sorprendió de todos modos el rojito es en realidad un zombie desde hace mucho tiempo pero al no haber consumido cerebros humanos pudo conservar su cordura estos dos hombres hermosos se envuelven en un duelo muerte con cuchillos hasta que Liz llega al rescate de Darcy luego de mocharle la mano a Whipham nuestros tortolitos emprenden una carrera hacia el puente contra el amanecer pues Darcy le había dejado instrucciones a su amigo de explotar el puente una hora específica sin importar nada luego de una explosión épica en la que todos salen volando descubrimos que nuestros protagonistas lograron pasar al otro lado pero Darcy aparentemente queda muerto dramáticamente Liz le confiesa que está muy enamorada de él la película no se oslada un par de días después con las hermanas Bennett limpiando sus armas en una escena similar a la del inicio con la única diferencia de que ahora se encuentran en la residencia de Lady Catherine Charles y Jane continuaron con sus planes de querer casarse mientras Darcy estaba en coma quien finalmente despierta para darnos el reencuentro entre los dos este le pide matrimonio a Liz dándose así una doble boda con Liz Darcy y sus respectivas hermanas y amigas la hermosa boda se da oficiada por el primo claramente incómodo porque no se quedó con ninguna de sus hermanas y claramente celoso porque se quería besuquear a Darcy es que no sé cómo explicarlo pero es que este hombre es gay cuando pensabas que esta historia acabaría con un hermoso final feliz agárrate porque en la escena poscréditos nos muestra una orden enfurecida de zombies dirigiéndose hacia nuestros recién casados dirigidos nada más y nada menos que por el rojito ahora con un palo en su mano mocha y los cuatro jinetes del apocalipsis detrás de él dando pie hacia una posible secuela que lamentablemente jamás veremos ok yo a diferencia de Shiloh ya me había visto esta película y ya me dio orgullo y prejuicio y puedo decirles esta película es 100 veces mejor tengo muchos problemas con orgullo y prejuicio y ya lo verán en otro video voy a sacar primero el mío le voy a decir a Shiloh que se vea la película para que no tenga spoilers de mi reseña entonces pasó algo bien curioso porque no recordaba haber visto esta película de zombies y yo le dije a Shai oye mira encontré esta película que está bien buena el concepto está bien divertido hay que verla Shai no le tenían muchas esperanzas y yo ¿cómo no le vas a tener esperanzas? son zombies victorianos por favor ya saben que yo estoy obsesed con lo victoriano y conforme íbamos viendo la película yo me quedaba en unos lapsos de esto me suena de algo yo ya sé que va a pasar y en la escena en la que se encuentra esta Jane en el bosque con la señora zombie y su bebé fue que ya mis dos neuronas hicieron sinapsis dije no inventes esto yo ya lo vi y yo ya sabía cómo iba a acabar este asunto y fue como no inventes esta película si está bien hermosa la primera vez que la vi mi impresión era la misma que Shai que iba a ser más iba a ir más por un tono irónico que no se iba a tomar en serio la película así misma pero resulta que sí que lo hace bastante bien no conozco muchas películas que mezclen la época antigua con zombies así que si conocen más me encantaría que me recomendaran algunas en las cajas de comentarios porque yo estoy obsesco con esto he de ser muy sincero con esta película y es que me ha sorprendido gratamente yo no esperaba absolutamente nada y la simple premisa de juntar una novela clásica como orgullo y prejuicio con algo tan jalado de los pelos como zombies me hizo pensar que sería una especie de cinta cómica similar a esas parodias que se hacen donde todo es extremadamente absurdo creí que sería similar a ese tipo de película durante los primeros minutos estaba esperando con ansias a que perdiera el tono serio y entre más avanzaba más me sorprendía que se tomaba muy en serio a sí misma la mezcla de época victoriana y zombies es una jalada que jamás había visto y me parece la maravilla más absoluta entonces si alguien conoce más cintas de este estilo pues déjelas en los comentarios porque realmente me gustó me gusta mucho como los guionistas integraron los recursos que tenían en esa época dentro de la historia el recurso de las moscas carroñeras fue algo sumamente ingenioso que ninguna otra película de zombies había incorporado también me gusta que la película justifique que todos aquí sean máquinas de matar porque la mayoría de pelis de zombies todos son expertos sin explicación alguna en cuanto a la trama romántica estoy genuinamente intrigado sobre cómo es la novela original esta es la primera adaptación que veo de esta historia entonces bueno cuando vea Orgullo y Prejuicio la voy a comparar mucho con esta película este fue mi primer acercamiento Orgullo y Prejuicio entonces realmente me sorprendieron todos los giros de que el señor Darcy si le dio el dinero al rojito y que el rojito era mala persona entonces tengo mucha curiosidad por descubrir cómo es Orgullo y Prejuicio original en cuanto a los personajes es decir que Lee se me hizo un poco castrosa se me hace literalmente el estereotipo de no soy como las otras chicas pero una poca victoriana comprendo que no se quiera casar con su primo o con un hombre que no ama pero sí se me hizo medio castrosilla durante una buena parte de la película el señor Darcy está bien es misterioso es sexy está encuerado todo lo que necesito en un personaje aunque según mis cuestionables gustos el villano está más sabroso que Darcy Darcy dice que no pero yo a Darcy lo vi igualito este señor es que son idénticos pero bueno excelente película 100% recomendada y ojalá hubiese tenido secuela si tuviera que darle una calificación a esta película diría que es un 8 sobre 10 no es como que wow la octava maravilla del mundo pero está muy buena se pueden echar unas cuantas risas es entretenida y eso esperamos que les haya gustado muchísimo este resumen acá nuestras opiniones si creen que alguien más podría interesarles un resumen de esta película no duden en compartir el video dejarnos su propia opinión en la caja de comentarios si es que notaron algo que se nos haya pasado de largo darle like a este video y revisar que youtube no les haya desactivado las notificaciones porque a veces hace eso recuerden que todas nuestras redes sociales están abajo en la descripción muchísimas gracias por haber estado aquí un ratito con nosotras hablando charlando y tomando un cafecito bien tranquilito y nada adiós un ratito con nosotras y no y no y no y no y no Gracias.